¿Cómo cambiar el país o región en Instagram? Hola a todos, en este video te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer si tú quieres cambiar el país o región dentro de tu cuenta de Instagram. Para ello vamos a entrar en la aplicación y después vamos a presionar en nuestro ícono de perfil que se encuentra en la parte de abajo. Ahora que estamos aquí, vamos a presionar en Editar perfil y después tenemos que deslizar hacia abajo vas a encontrar la opción de cambiar a cuenta profesional. Después presionas en Continuar, Continuar, Continuar y Continuar. Aquí tienes que seleccionar la categoría que tú prefieras supongamos artista, presiono en listo. Después me da la opción de seleccionar una cuenta de creador o una cuenta de empresa. Tienes que seleccionar la opción de empresa y presionamos en siguiente. Esperamos y después vamos a llegar a esta sección que dice Revisa tu información de contacto. Aparece tu correo electrónico, un número de teléfono y aquí podemos cambiar la dirección de la empresa o la dirección de nuestra cuenta de Instagram. Presionas aquí, en la ciudad, vas a buscar cualquier ciudad, digamos Nueva York. Vamos a buscar aquí, en Nueva York. Presionas aquí, presionas en listo y después presionas en siguiente. Esperamos un segundo, presionas en omitir. Vamos a cerrar esto y reiniciamos nuestro perfil. En este momento no se mira pública nuestra ubicación o más bien nuestro país o región de nuestra cuenta. Pero si presionamos en editar perfil y deslizamos hacia abajo, en la opción de visualización del perfil, dice todo oculto. Presionas aquí, luego presionas en mostrar información de contacto e incluso puedes mostrar tu etiqueta de categoría. De esta forma. Presionas en aceptar, después en aceptar otra vez. Vamos a reiniciar el perfil y listo. Ahora dice Nueva York, Durango, México o la ubicación que te hayas puesto en tu cuenta. En sí, es así de fácil como tú puedes cambiar el país o región en tu cuenta de Instagram. Y bien, esto fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios. Adiós.